Ma-ma-ma-go-man Solo una noche más Tan solo te regalo una noche más Solo una noche más Tan solo te regalo una noche más Solo promete que después te vas Y que en mi vida no apareces más Solo quiero que comprendas por qué soy así Siempre tuve muchos amores que terminaron mal Solo una noche más Tenlo por seguro que esto acabará Prefiero estar solo Prefiero estar solo Sin un te quiero Sin un te amo Prefiero estar solo Prefiero estar solo Siempre habrá algo Un pasatiempo Solo una noche más Tan solo te regalo una noche más La Tacos Yo Ma-ma-ma-go-man Solo promete que después te vas Y que en mi vida no apareces más Solo quiero que comprendas por qué soy así Siempre tuve muchos amores que terminaron mal Solo una noche más Solo una noche más Solo una noche más Tenlo por seguro que esto acabará Prefiero estar solo Prefiero estar solo Sin un te quiero Sin un te amo Prefiero estar solo Prefiero estar solo Prefiero estar solo Prefiero estar solo Siempre habrá algo Un pasatiempo Un pasatiempo Solo una noche más Tan solo te regalo una noche más